Amigas y amigos, continuamos en Dígalo, aquí le damos la bienvenida al general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela, Antonio Rivero. Se encuentra con nosotros acá en los estudios porque conoce muy bien de cerca lo que sucede en estos momentos y que capara la atención de nuestro país y es Diosdado Cabello en Cuba. A lo largo de toda la semana hemos venido tratando de entender cuál es el propósito, sabemos que quizás ha trascendido algunas atenciones médicas que puede quizás estar recibiendo el número dos de Venezuela en estos momentos, pero ¿de verdad es eso lo que obedece a su presencia en la isla? Por favor, general, ilústrenos. Mira, gracias. Realmente se dice mucho a través de las redes sociales, se dicen a través de analistas y una que otra persona por allí con alguna fuente de información, que por supuesto pueden ser muy cierta las fuentes, pero hay detrás de todo ello y lo que es, detrás de todo esto y en lo público que es este movimiento de Diosdado Cabello nuevamente a Cuba, que no es la primera vez que va, hay la propaganda de ellos, hay la manipulación, hay digamos los globos de ensayo que lanzan ellos permanentemente cuando hacen un movimiento de esta naturaleza, estos personajes y fundamentalmente Diosdado Cabello. Ellos hacen correr informaciones y estoy casi seguro, porque no lo he comprobado, pero estoy casi seguro por fuentes también que me hacen llegar a mí información que no tiene nada que ver con cáncer. Visita médica, si hay visita médica y normal. ¿Por qué normal? Porque él está siendo atendido durante el tiempo que tuvo el COVID-19 y posteriormente, sabes que aquellos que le han dado fuertemente el COVID, quedan algunos vestigios bastante, el cuerpo queda trastocado, digamos así, con algunas deficiencias, algunas debilidades. Y eso lo tiene Diosdado, por supuesto, ¿en qué puede derivar mañana o pasado? No lo sé. Pero está siendo atendido permanentemente por esas consecuencias del COVID que tuvo. Que tenga cáncer, no. Y lo veremos entre tres semanas. Hay una enfermedad que como el difunto traidor Chávez no pudo ocultar. El chavismo. No pudo ocultar él ni pudo ocultar el chavismo, digamos así. Y el cáncer no se puede ocultar. Lo veremos entre tres semanas. ¿Ah, sí? Lo veremos entre tres semanas. La semana que viene lo veremos en el programa. Y te recomiendo, aunque haya que ver el programa o ver algunos críticos. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero a veces, fíjate, yo tuve más de cinco años viendo el programa. No, yo sé. Y hace falta ese análisis. Desde el punto de vista de lo que implica, pues, porque allí en ese programa se dicen verdades desde el punto de vista de lo que él trata de transmitir. Y hay detrás de ese verbo algunas verdades que se pueden dilucidar fácilmente. Y una de estas va a ser, pues, la ida a Cuba. Lo que sí tengo información clara, contundente, es que fue a Cuba, desde el punto de vista del partido, ciertamente del partido, él se manifestó para ir a Cuba, y tener reuniones desde el punto de vista de estrategia ante lo que se está presentando en el país. Uno, la situación social. Dos, la situación económica, en la cual afecta a Cuba considerablemente con la situación petrolera. Pero también la situación política que se está generando en los actuales momentos. Y, por supuesto, desde el punto de vista de quién está liderizando esa situación política, que es precisamente Diodo Cabello, a través del partido, a través del PSU. Y, en ese sentido, teniendo la posibilidad de que se le pueda, que se le va a levantar el país, desde el punto de vista electoral, y en razón de una líder, como es María Corina Machado, que ha estado surgiendo, pues, como líder, fundamentalmente, no como candidata, porque como candidata ya dicen que está inhabilitada y no la van a dejar ya. Pero sí una líder que puede levantar masa, que puede organizar, que puede planificar un levantamiento en contra del régimen de Nicolás Maduro. Electoralmente, ellos tienen planeado y siguen avanzando en cómo lograr sostener el poder, por las buenas o por las malas, como dicen, en el 24. Pero el hecho de un líder que pueda lograr cohesionar esa población, ese descontento, esa, como dicen, esa rechera, ante la necesidad imperiosa que hay en el país de comida, de salud, de seguridad, de servicios, sí, una desesperación. Ante eso, pues, y que se está aglutinando alrededor de una persona como María Corina Machado, que no ha tenido temor de decirle ladrón, como le dijo a Chávez, como le dice a todos ellos, y que, por supuesto, desde el punto de vista electoral, de llegar en condiciones favorables, arrasaría. Pero como saben que va a arrasar, no la dejan ya. Pero hay una escalada, y en esto está planteado un cuadro, una estrategia contra María Corina. La primera en el orden de eliminar es María Corina. Y te hablo porque estamos hablando de un enemigo, no estamos hablando de un adversario político, y eso tienen que tomarlo en cuenta los analistas. Es un enemigo desde el punto de vista de lo que está inquistado delincuencialmente allí en el poder. Y de ese punto de vista el enemigo no busca vencer, no busca derrotar, busca es eliminar cualquier obstáculo que se le presenta para poder lograr el objetivo de... En este caso... Su palabra me preocupa. Cuando hablamos de eliminar, esto es muy radical. Te estoy hablando de lo mismo del candidato que acaba de pasar en Ecuador. Lo de Ecuador. Me dijo una fuente muy buena de inteligencia ayer, que lo de Ecuador... El asesinato de Fernando Villavicencio. El foro de Sao Paulo, y a través de sus esbirros que tienen en distintas partes del país, eliminar cualquier situación. Eso es lo que hacían Stalin, eso es lo que hacía Mao, eso es lo que hacía Fidel, es lo que hizo Chávez. Incluso Chávez se buscaba de esa manera. Chávez tuvo varios enemigos, cabezas que le fueron surgiendo, y por supuesto el acomodo dentro de la oposición para buscar un enemigo suave y no desmontar la máscara de democracia que él siempre estuvo presente para poder lograr sostener el poder. Pero hoy el enemigo, como en el pasado ha sido el general Salvador, como ha sido Leopoldo López, como ha sido Capriles en su oportunidad, hoy es María Corina. Y de no dar, digamos, la estrategia de movimiento, y de, digamos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo que ellos llaman jurídico, que erradique ese liderazgo, pueden terminar, eliminarla. Eliminar, y ya hay informaciones claras, contundentes de ello. Vamos a hablar de eso en la próxima parte. Estamos en los estudios con el general Antonio Rivera, general en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!